Vamos a arrancar, como les decía, Chiqui Rivera está dando saltos de gusto porque por fin, por fin, luego de casi dos años de este proceso tan largo, creo que el proceso estuvo más largo que lo que duró su matrimonio, por fin ya está, ya está divorciada, el fallo de la corte se dio a pesar de las múltiples faltas en las que incurrió Lorenzo, retrasos en la entrega de documentos financieros, y a pesar de eso, ¿qué creen? Su regreso a la soltería se da con la figura, una figura que aquí en Estados Unidos se llama no fault, que significa no hay culpa, nadie, están completamente, no fault, y lo más padre, comadres, es que no le quitó Lorenzo nada de su dinero a Chiquis, eso me da mucha alegría, y fíjense, ya sucedió esto desde ahí el 13 del mes pasado, pero hasta apenas se destapó la noticia, y ¿qué creen? Que ella también lo puso en sus redes sociales, adelante Leito, bienvenido Hola, ¿cómo están? Vamos chicos, pónganme el texto Bueno, pues en redes sociales ella también pues ya deja saber públicamente que está separada, adelante Leo No hay que arrepentirnos de las relaciones amorosas que no funcionaron, sino darle las gracias a Dios por las lecciones de vida que dejaron ¿Quién se identifica con esta canción? Lo que la vida me enseñó, entre botellas Comayas hermosas, bueno pues ya esta telenovela ya llegó a su fin, pero Andrés Bueno, no lo está confirmando, pero ya es un hecho, porque ya hay documentos legales Ya hay documentos legales Ya hay documentos legales, por fin separado, de hecho, saludos y bendiciones a los dos, cada quien por su lado Y espero ver a Lorenzo una vez más allá en Las Vegas, porque nos vemos cada tres o cuatro meses ¿A poco? Sí, agarramos la fiesta, digo, vamos a trabajar Acuérdate que él le hizo la gira en Marisquerías y Taquerías a Niñel Conde Sí, sí, sí A lo mejor te puede también armar una gira No, pero en Marisquerías, ya salí de ahí para regresar a lo mismo Bueno, trabajo es trabajo Eso sí Oye, mi amor, te cedo la de Andrés García, preséntala porque yo te gané tu nombre Ah, por favor, y bueno, más que nada, saludos y besos a Andrea, Andrea García Como la hija de Andrés García, con quien estoy compartiendo escenario en la CEME Sienta Y resulta que su papá, don Andrés García, y le digo don porque es una leyenda ya el señor Sí, 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 así como fue Mauricio Garcés para los galanes Andrés García para los garañones Es de esos hombres que dices, yo cuando crezca quiero ser como él, pero sin necesitar la bombita Sí, sí, es cierto Y se cayó Y está guapo, está todavía bien guapo Sí, es de los hombres que entre más viejo, más guapo No tanto así, pero todavía se ve bien Bueno, no es cierto, la cosa es que se cayó, se lastimó la cabeza Puso un video ahí de una curación que le estaban haciendo Y comentó, pero mucho para comentar que ya la enfermedad que tiene Ya no quiere Y ya no quiere seguir así Y esto fue lo que dijo Chiquelau Gracias, ya tiene No todo Pego a la boca, a la boca No, mi amor, nada más se pegaste en la cabeza No Ya, quedaste como el 6 a la No 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 La gente, la coja aquí, me lo ando cayendo Todos los días, todos los días Ya me antojaste el pollo Y a mí que no me gusta La vida, que se muera Hay que morirse, se muerde ya No te estás muriendo Porque nada más tienes tantita fuerza Y ya estás mentando madres y Ah, pero yo mentaba madres muriéndome No, si no tienes fuerza, ya no tienes fuerza para nada Ese es el espíritu, pero con mentar madres, eh Entonces no te vas, no te estás muriendo Estás bien Están a punto de desmayarme Por si un momento Los síntomas en la página de la clínica mayor De Estados Unidos, eh De la cirrosis De la cirrosis Lo número uno, ¿sabes cuál es? El primer síntoma que ponen Fatiga Aparición de hemorragias o hematomas con facilidad Ya lo tengo Ya lo tengo ¿Qué es la cirrosis? ¿Qué es la cirrosis? ¿Qué es la cirrosis? ¿Qué es la cirrosis? Claro, yo ya sabía No, pero los 81 ahorita son como los 60 de antes No creo Esto ya se ve más allá de un 69 Ya se ve más grande Eso me dijo un albur 69 No, 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 no Digo que se ve más grande No, no, no En el aire Oigan, bueno Después de ver así a Andrés García Que la verdad es que lo está haciendo con mucha dignidad Él dice Yo no quiero estar así Que me vean mal Por respeto a toda la gente que siempre lo ha seguido ¿No? Roberto Palazuelos Roberto Palazuelos Que se ha hablado mucho Que es muy cercano Que es incluso heredero de Andrés García Quiere limar las perezas con él Pero además nos confirmó Que fue ingresado al hospital Ay, comadre Después de que hizo este video Leo se fue de nuevo al hospital Vamos a ver mi querido Leo Nos ayudas Roberto Palazuelos revela que Andrés García Se encuentra hospitalizado El afamado actor Roberto Palazuelos Afamado Confirmó que se enteró de esta noticia Luego de una llamada con el hijo del famoso Leonardo García Hace unas horas Andrés García subió un video a su cuenta de YouTube Donde compartió con sus seguidores Que se golpeó fuerte la cabeza y se la abrió Bueno, pues imagínense comadres Esto a mí me da mucha tristeza Que figuras legendarias Del cine mexicano Pues que estén enfermos Y que muchos se nos están yendo Tenemos todavía varios Que tenemos que cuidar Y hacer los homenajes Que se deban de hacer en vida Pero pues ojalá que Roberto A mí me pareció muy fuerte La decisión de Andrés García De sacar precisamente A nuestra amiga Andrea De la herencia De la herencia, sí Y tomando en cuenta que tiene también hijos Este, que le esté dando algo a Roberto Porque precisamente que Roberto Palazuelos Necesite dinero No Entonces a ver si logran Ahí limar esas tres Parece ser que sí Hace creer como que no Pero parece ser que sí Nosotros somos Don Malo Y Doña Mala Porque somos los únicos Que les decimos Sin miedo Y de frente a los famosos Y espumosos Sus cochinadotas Así que Suscríbete Caiga quien caiga Periodismo de alto impacto Sin fronteras Y sin amiguismo ¡Vamos! Compartete Ven al bombardeo De lunes a viernes En la brújula De la farándula Chisme No like Y campanita Tan tan Premianos con tu like Nuestra misión 24-7 Es informarte Breaking News Con nuestra red de cucarachas Informantes